Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Antonia Cruz Montero y soy la coordinadora del área jurídica del grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos. En esta ocasión quiero hablarles del amor romántico y sus consecuencias. Desde la infancia nos educan de manera diferenciada a niños y niños. Nos asignan tareas dentro y fuera de la casa, así como atributos o conductas de cómo se debe ser y actuar como niñas o niños. También se nos va enseñando que cuando seamos grandes, una de las metas tanto para mujeres como para hombres será formar una familia y reproducirnos, sin pensar que con el paso del tiempo las mujeres u hombres decidirán ser heterosexuales o tendrán alguna otra preferencia sexual. La cultura occidental nos enseña que las mujeres deben encontrar al hombre ideal o príncipe azul y que éste debe ser fuerte, valiente, viril, que será el proveedor de la casa y cabeza de la familia. Por otro lado, a los hombres se les enseña que deben buscar una mujer decente, buena, tierna, comprensiva, obediente sobre todo y con un alto instinto maternal, es decir, que si no es madre no es mujer buena, quedando así que las relaciones sólo se darán en personas heterosexuales y que esa relación es la verdadera idea del amor de pareja, que la fusión romántica de la pareja se hace una sola persona. De ahí el famoso dicho que dice donde comen dos come uno como si la mujer no tuviera la necesidad de comer, porque con el amor estará completa. Así se ha educado a mujeres y a hombres por siglos sin tomar en cuenta lo erróneo de ideas que son el origen de la violencia de género, porque generalmente los hombres sienten que son los dueños de las mujeres y por lo tanto pueden hacer con ellas lo que quieran. Ideas de las que se hace gala hasta en algunas canciones, se reproducen en telenovelas, en películas y un sinnúmero de acciones que normalizan esa posesión. Es muy importante hacer cambios en la forma en cómo educamos y formamos a las niñas y niños, adolescentes y jóvenes, para que tengan una concepción del amor más sana, donde las mujeres y los hombres se apropien de sus cuerpos y aprendan a tomar decisiones en base a su ser como personas y no por el sexo que tienen. Las estadísticas nos revelan que la violencia de género afecta cada vez más a parejas en edades más tempranas. En los resultados de la Endire 2016, las mujeres de 15 años y más, el 34.9%, dijeron haber sufrido violencia en su relación de pareja. Por esta situación es importante romper con los mitos y frases que sostienen que el amor lo puede todo y que hay amores que matan. Es muy necesario que estas ideas desaparezcan, adquiriendo independencia, autonomía y responsabilidad en el desarrollo de nuestras habilidades y en la toma de decisiones. Es necesario que cada día más mujeres y hombres aprendan a resolver conflictos y aceptar la ruptura amorosa como una etapa que tiene un inicio y un final, que no necesariamente debe terminar con odio o rencor, ya que cada persona es responsable de sus acciones y atender sus necesidades. La felicidad no depende de bienes materiales ni de otra persona. Muchas gracias y hasta la próxima.